¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Rosy Vázquez y hoy les traigo un vídeo de reseñas. Tengo unos cuantos productos que ya estoy terminando o ya me terminé y quiero compartirlos con ustedes para hablar un poquito de ellos. En primer lugar, tengo este suerito de la marca Lancome. Es su más famoso suerito, es el Genifique. Pero esta es otra muestrita que me he terminado de 10 mililitros y lo que se me hace chistosito es que también tiene su gotero, miren. Para que lo apliques igual que el grande porque el grande también es de gotero. Es un mini de verdad, una réplica. Y me gusta mucho este producto. Sobre todo la mini me encanta porque me duró bastante tiempo. Ya saben que de suerito hay que poner pues unas cuantas gotas. Tampoco es tan exagerado. Y el suero es una parte de la rutina que sus efectos se ven más hacia el largo plazo para retrasar los signos de envejecimiento. Más que nada, este al menos es para eso y es un suero concentrado de juventud. Es lo que les digo. Y este me gusta. Tengo el grande. Ya estoy por utilizarlo porque primero me terminé un par de muestras de este que tenía. Quería usarlas para que no se quedaran en los cajones y se pudieran echar a perder o así, ¿no? Que no se utilizaran. Pero trae bastante cantidad. Con 10 mililitros me alcanzó yo creo que hasta casi un mes. Si no, si no es que estoy exagerando. Pero sí me alcanzó para mucho tiempo. Yo lo seguía utilizando y utilizando. Y este lo utilizaba de noche porque el que yo uso de día es una vitamina C. Entonces, este fue de noche. Me gustó. Lo que vi en mi piel, más que nada, es hidratación cuando me lo pongo. No veo un gran efecto porque les digo, esto es como a largo plazo para mantener tu piel joven, digamos. Lo más joven posible. Pero de hidratación, si te cumple en ese momento, puedes ver algo tu piel hidratada. No tirante ni reseca. Entonces, pues por eso me gustó. Y siento que se absorbía muy rápido para pasar al siguiente paso que es crema hidratante. Y no sientas como que te llevaste todo el producto con la crema hidratante. No, sino que sí se absorbe bien con la piel. Me gustó este suerito y ya lo estoy utilizando en grande. A veces lo intercambio también con el de Stee Lauder. Pero el de Stee Lauder solo lo he comprado un par de veces. Todavía no pruebo su nueva fórmula. Entonces, pues yo creo que después de que me termine el grande de este, voy a comprar ese para ver qué tal. Qué tal está ofreciendo, qué nos ofrece esta nueva fórmula. Y si el efecto se ve como algo mejor, algo más impactante o más notorio, ¿no? Porque a mí se me hacen muy, muy parecidos este y el de Stee Lauder. También otra cosita de cuidado facial. Me terminé este producto de Oriflame. Es una cremita que dice aquí que es Royal Velvet. Así se llama la línea. Contiene 30 mililitros. Y trae una infusión de iris negro y vitamina C. Por eso lo utilizo de día, por la vitamina C. Y es un soothing balm. Que yo diría que es como una crema primer hidratante. Muy, muy bonito para la piel en las mañanas. Esto me gustaba utilizarlo. A ver si todavía le queda algo. Miren, aquí está. Es como muy hidratante. Pero no grasoso. Es como un bálsamo. Yo diría que es como un bálsamo. Como una loción ligera. Que hace, además huele increíble. Esto me gustaba más utilizarlo como de primer, de maquillaje. Antes del maquillaje. Porque siento que lo prepara muy bien. Además de que tiene algo de vitamina C. Porque aquí no es claro cuánto trae. No te dice como otros productos dermatológicos. Que si te dicen trae 10, 12%, tanto por ciento. Este no. Pero siento que si trae algo. Pues que mejor ponerlo por la mañana. Que es cuando se usa la vitamina C. Además de que el aroma es como casi, casi aromaterapia pura. Porque huele de verdad muy, muy bien. Este me gustó. Lo malo es que este producto no lo encuentro tan seguido en catálogo. Ojo, Oriflame es una marca de catálogos. Es una marca creo que sueca de catálogo. Y si eres socio. Te dan un 30% de descuento más. Sobre el precio de catálogo. Entonces, este yo lo compré. Porque hubo una oferta. Y lo estaban dando muy, muy económico para los socios. Me compré dos. Porque leí en los comentarios que a mucha gente le gustaba. Que lo querían de vuelta. Como que siempre estaban preguntando por él. Y daban muy buenas recomendaciones. Porque en la página de Oriflame, en cada producto, puedes ver las reseñas que le dan las personas que lo compran. Entonces, este tenía súper buenas reseñas. Y dije, yo quiero probarlo. Y sí, en realidad como crema para la mañana. O como primer. Antes del maquillaje se me hace un producto increíble. Contiene 30 mililitros. Y sí lo volvería a comprar. Ahorita solo tengo otro. Porque cuando compré este, compré dos de tan económicos o accesibles que estaban. Tengo el otro que voy a empezar a utilizar. Pero este sin duda lo voy a cortar. Ya saben, no hay que desperdiciar nada. Voy a cortar. Y voy a sacar todavía. Yo creo, espero que para una semana o dos. Que me alcance para seguir utilizándolo. Ese me gustó muchísimo. Y sí, lo compraría de nuevo. En oferta, claro. Porque también cuando está a su precio normal, sí se me hace un poco excesivo para hacer solo una cremita, digamos. Y bueno, para otro producto, el que sigue, es también otro producto de cuidado facial. Y es esta cremita de The Ordinary. Es el ácido acelaico al 10%. Ajá. Y este lo compré sobre todo porque estaba en una urgencia de necesidad extrema de ácido acelaico. Porque al principio una dermatóloga me recomendó mucho el acelac. Creo que de Cessderma. Lo utilicé. Utilicé dos botes, creo. Me encanta ese de acelac. Aunque huele horrible el de acelac. Huele muy feo. Pero me encantó el resultado en mi piel. Sobre todo para control de grasa, acné, poros, brillo. Increíble que hasta para la rojez, ¿no? Estuvo increíble ese producto. Me gusta. Pero hubo un tiempo en como que se agotó en las farmacias, en Liverpool. Yo no lo encontraba. Y lo que cuando me explicó por qué me recomendaba ese producto era por el ácido acelaico. Que es un activo que te ayuda a regular la grasa, a calmar la piel, a disminuir irritación o rojez. Entonces ella me dijo puede ser este producto o algo que contenga ácido acelaico. Fue por eso que me animé a probar este. Y lo compré con Bella Costeñita porque The Ordinary no es un producto muy accesible. No lo encuentras en tantos lugares. Accesible de precios sí lo es. Pero no es accesible de lugar. De encontrarlo bueno, voy a la farmacia o así. No, sino que lo tienes que pedir con algún revendedor que traiga productos de Estados Unidos o algo, ¿no? Entonces yo lo compré con ella en su página bellacosteñita.com y no me salió muy caro. Creo que alrededor de $300 pesos me pareció bastante bien. Y pues sí, fue una compra de urgencia. Tiene como una textura un poco siliconosa. Yo diría, voy a ver si le puedo. Sí, miren, aquí le voy a sacar. Pero me lo voy a poner de este lado porque acá ya tengo. Miren, es una textura sí como a siliconada, yo diría. Es una textura, nada grasosa, pero sí es un poquito... Yo siento que esto no es humectante ni hidratante. Sí es como más para piel grasa porque es una loción más densa que se absorbe rápido el producto. Miren, ya ahí ya se fue todo el producto. Y pues sí, básicamente es por el ácido acelaico. Yo lo utilizo también en las mañanas. Este se puede utilizar mañana y noche, pero en la noche yo estoy utilizando ácido AHA, hidroxiácidos. Entonces mejor lo preferí dejar en la mañana para que me ayudara más con el tema control de grasa y todo esto de piel grasa que tenemos. Entonces lo dejé para la mañana y ya me queda muy poquito y de urgencia sí me gustó, pero definitivamente yo vi un mejor resultado con la fórmula de Cesderma, con el Acelac de Cesderma. No el RU, sino el que es Acelac solito en gel. Sí, ellos dicen que es gel, pero es como cremita, como una loción en un tubito. Así es un tubito, ese Acelac fue increíble para mí y obviamente ya lo volví a comprar para que cuando me terminara este usara ese otro. Ya lo tengo, voy a usarlo y este lo compraría de emergencia, sí. Es bueno, sí, pero comparándolo con el otro, pues el otro, aunque es con lo que cuesta el otro, te compras tres de estos. Pero siento que el efecto es mejor el de Cesderma que este. Entonces este para cuando no encuentres ácido acelaico, puede ser un buen producto, pero si encuentras el de Cesderma, mejor vete por el de Cesderma. Y ya por último tengo este producto, es de la marca Bess y es un polvo decolorante. Este yo lo consigo en Sally Beauty Supply y es bastante económico, creo que cuesta alrededor de $40 pesos el sobrecito. Y yo ya estoy acostumbrada a comprar este porque es el que utilizo para decolorarme de vez en cuando los vellitos que me salen aquí en los brazos. Ya como que siento que me gusta más, sufro menos que depilándolos o así. Entonces lo hago digamos cada dos, tres meses que ya siento que se ve como que mucho vellito. Pero me gusta mucho, ya tengo la medida exacta. Este me alcanza para dos puestas. Dos puestas me refiero a vez que uso la mitad para dos brazos, entonces me alcanza para dos puestas. No sé si me expliqué, pero es suficiente con eso para decolorármelos. Y me ha gustado, siento que esta técnica para mí es más conveniente porque pues no me irrita la piel, no me arde. Sí es verdad que al principio como que no le calculaba muy bien cuánto y cuánto echar, pero la primera vez que lo usé desperdicié todo el sobre y desperdicié mucho producto porque hice la bandeja. Y solo fueron dos brazos, entonces me sobró muchísimo producto. No tengo que exagerar tanto. Lo fui midiendo y ya ahorita ya es perfecto para mí este sobre porque ya sé que a la mitad es para una puesta de dos brazos y para otra puesta de dos brazos. Entonces esto me lo voy terminando cada dos, cuatro meses, cada seis meses y me gusta. Se puede cerrar y no le pasa nada. Yo lo que hago es hacer esto y ponerle un pasador para guardar la otra mitad hasta que la vaya a necesitar de nuevo. Y así es como me acomodo. Pues sí, es como me gusta y siempre trato de que cuando voy a salir me traiga uno o dos para tener en stock porque no sé, hubo un tiempo donde también se les acabaron y siempre me querían vender el botezote. Pero yo no necesito el botezote. O sea, siento que ese producto hasta cuándo me lo voy a terminar. Y más que nada que no sé bien la medida. ¿Cuánto es de medida? Ya me acostumbré al sobrecito. Ni tampoco quiero cambiar de marca porque también uso la crema decolorante y el polvo. ¿Ves? Y me salen buenos, me han salido buenos. No me irritan. Me dejan bien, o sea, con los 8 o 10 minutos que me dejo el decolorante en el vellito es suficiente. No me lo maltrata tanto. Sí queda un poco delgadito, pero no me lo maltrata en exceso y no me maltrata la piel tampoco. Entonces me gusta esa marca y obviamente ya lo volví a comprar. Bueno, y con ese producto extra termino el video de hoy. Espero les haya gustado. Déjenme sus comentarios, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!